El alcalde Alfonso Elhast recibió en su despacho a la Delegación Internacional de la Disciplina Deportiva del Softball, a quienes les ratificó la intención de ser la sede del Campeonato Panamericano U23 masculino en el año 2021. Para que Barranca Aremeja sea parte de ese proceso mundial y tengamos en nuestra ciudad eventos internacionales, un Panamericano para el próximo año 2021, una nueva categoría U23 masculino. Estamos aquí concertando, por supuesto, todos los aspectos técnicos de fechas y con todo lo que implica hacer un evento donde tendremos muchos países, entre esos el Campeón Mundial Argentino. La delegación recibida por el mandatario de los barranqueños estuvo encabezada por el presidente de la WBSC América Softball, Tommy Velázquez. Y realmente va a ser un evento mundialista, como yo siempre digo, o sea, en un mundial de las Américas solamente tú puedes llevar cinco participantes, quizás seis. De 16, ¿no? Pero tú tomas el resto de los equipos de la América que no pueden ir a una Copa Mundial y yo te aseguro a ti que tienen más nivel que muchos de los equipos que van a las Copas Mundiales. Y quiero decirte que una Copa Panamericana es de mucho mayor nivel que una Copa Mundial. La delegación que visitó el alcalde de Haas también estuvo integrada por el presidente de la Confederación Suramericana, Antonio Morales, y el presidente de la Confederación Colombiana de esta disciplina deportiva, Edwin Díaz. El impacto que trae un evento internacional al país es un impacto que no tiene límite. Tú no lo puedes cuantificar porque al fin del día el deporte es lo que une al país. Este se considera el primer paso para la realización de ese gran evento deportivo el próximo año en este distrito.